Hace tiempo hablamos sobre estas quintillizas que son Might, para recordar y no hacer malas interpretaciones, estas quintillizas en forma de Might las llamamos así porque la trama es absolutamente igual y este manga que es el pilar de toda la franquicia de este anime todavía no ha finalizado por lo cual todavía tienes oportunidad de elegir un team, si en las quintillizas elegiste un team es ahora cuando tienes que elegir en esta franquicia un team para saber con cual se va a quedar el protagonista y esperemos que no vayan a arruinar la franquicia con un final así bastante alterno y además la protagonista se parece muchísimo a las protagonistas de las quintillizas, aclarado esto contenimos con todo este video Pero antes que todo los saludos de hoy son para... Esto es para el próximo video que están ahora mismo en pantalla y si quieres analizar ahora por este video comentame lo más rápido posible en este y saldrá su tal en el próximo, muchas gracias por comentar Bien como muchos sabrán este anime se estrenó hace no bastantes años atrás y realmente fue bastante popular cuando salió su temporada, pues recordemos que cuando salió ya estaba finalizando las quintillizas y muchos reconocieron este anime como las quintillizas Might, una realidad alterna en donde las quintillizas realmente no son hermanas pero trabajan en el mismo lugar y tienen un mismo ambiente En donde quieren conquistar a un protagonista, este anime tuvo una popularidad no bastante alta como las quintillizas originales pero si tuvo la popularidad y las ventas para continuar con una segunda temporada Porque justamente el día de hoy por la madrugada se nos confirmó que esta segunda temporada llegará en julio 4 de este mismo año Y se nos confirmó con una imagen que estarán viendo ahora mismo en pantalla en donde podemos ver a las protagonistas con diferentes poses porque es bastante genial Muchos no creían que esta franquicia va a tener una continuación ya que como dije anteriormente no tuvo la misma popularidad como la tuvo a las quintillizas o algún otro anime así de romance Pero si que tuvo a algunos fanáticos ahí apoyando y además el estudio de animación le pareció buena la idea de continuar esta franquicia La verdad me pareció una buena idea porque como dije anteriormente el manga no ha finalizado y todavía se sigue continuando la historia por lo cual todavía no sabemos quien va a ser la ganadora y quien se va a quedar con el protagonista Hay 5 opciones y 5 oportunidades solo veremos si el final no es un harem o realmente escogen solamente a una sola ganadora Por lo cual esta segunda temporada no va a ser la final a menos de que quieran hacer un final original en donde adelanten cosas que puedan pasar en el manga En esta segunda temporada ya demuestren quien va a quedarse con el protagonista pero lo más seguro es que no vaya a ser así y continúen como normalmente lo está haciendo el manga Por ahora no tenemos nada más acerca de esta nueva temporada solamente sabemos que se estrena el próximo mes de julio el 4 y quedaría a esperar un trailer muy pronto ya que podría estrenarse la próxima semana También pronto se nos confirmaría cuantos capítulos va a tener y además veremos si ya agregan un doblaje oficial a esta franquicia Eso quedaría de ver más por parte de Crunchyroll que por parte de esta franquicia dental Sin más a ti te agrada que esta franquicia ya tenga su segunda temporada o realmente ya te hubiera gustado que la hubieran dejado ya en paz A mi en lo personal me gusta mucho que siga continuando con esta historia que será fabulosa Y es una historia en la cual si te gustó las quintillizas te va a gustar también esta Sin nada más que decir me gustaría que dejaras tu opinión respecto de esto en la caja de comentarios Compartirla si dejaras tu like en este video ya que no te va a gustar tanto Y si te gustó la información no olvides suscribirte para que lo que te pierdas acerca de nada de esta franquicia o de otras Sin nada más que decir me despido espero que les haya gustado que les haya encantado Adiós, adiós 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 Adiós